El gobierno está preocupado por el ingreso solidario y a mí personalmente no me gustan los subsidios. A la parásita mantenida por el Estado y los colombianos, a la cabal que llega al Congreso comprando votos, no le gusta el Edén al pueblo. No le gusta el ingreso solidario. No le gusta otros más tengan, solo ellos, solo ella, solo su familia, y ese monstruo quiere ser presidente. No más cabal. Yo entiendo que la gente hay que ayudarla ya, porque la gente no tiene que comer, pero el subsidio eterno desfigura las conductas humanas, las deforma, vuelve una sociedad acostumbrada a vivir de los que sí se levantan a las 4 de la mañana. La parásita cabal. Quien está acostumbrada a vivir del dinero del Estado. Esa que cuanto le toca trabajar se va de viajes y paseos. Odia a los pobres. Le gusta la pobreza y humillarlos. Es justo el monstruo que desea ser precifenta. No más cabal. Y el sistema capitalista tan satanizado cuando es el único sistema ético donde yo me valgo por mí mismo y no me toca mendigarle al Estado, ni pedir un cupo burocrático al Estado, ni ser un esclavo de los burócratas del Estado. La buena para nada cabal. Habla de capitalismo porque es millonaria gracias a la corrupción, habla de democracia, pero solo porque siempre llega al Congreso democráticamente comprando votos, a no hacer nada en el Congreso, la misma que. Dice que cínicamente que no necesita pedir nada al Estado, ni a nadie, pero la bruta y lógica tiene un sistema de seguridad que le cuestan al país 200 mil millones mensuales, para dejarlos estacionados frente a la puerta de su casa sin uso, para que su hija salga a vender postres, o para que sus hijos se vean con polo polo. Simius in circus. Así es justamente el monstruo que desea ser. Presidente, porque ella cuán corrupta odia a los pobres, aunque es señalada de desplazar pobres y despojarlos de sus tierras, a ella la que no le gusta dar, pero si quitar y que le den, la corrupción cabal, la brutalidad cabal, la gente de bien que siempre hace y desea el mal. La gente cabal, ¿en serio quieres a un monstruo así de presidente, no más brutalidad cabal? La gente cabal, ¿en serio?